Y hablamos ahora de San Sirena, uno de los tres equipos que va a competir en el Federal A. Hemos hablado de Olimpo, hemos hablado de Villamitre, es el turno de los tirperos. El equipo de Serri, que hoy a la tarde jugó un amistoso con Tiro Federal en el Pirrone, que dejó algún resultado interesante para compartir y ver imágenes de lo que fue esta práctica. Importante para Marco González para ir reinsertando algunos elementos y obviamente insertando los refuerzos. Unos cuantos que ha traído el equipo de Serri para sumar de cara a lo que será el primer fin de semana de septiembre, el inicio del Federal. El equipo de San Sirena salió con Baez, Ereniu, R. Belfiol y Sosa, Hueche, Toro, Lincopan, Fernández, Kuller y Bowen. Esos fueron los que eligió el técnico de San Sirena para este amistoso que fue victoria 1 a 0. Gol de Enzo Fernández. Después también ingresaron Viola, uno de los arqueros refuerzo, por Baez, Lichesquez por Ereniu, Osenegap por Belfiore, Laro por Hueche y Segovia por Bowen. Ese fue el primer partido, victoria 1 a 0. Después, en el supuesto partido entre los suplentes, la victoria fue 2 a 0 del equipo de Serri. 2 a 0 con un desarrollo realmente interesante, bastante formal, el amistoso, pero pura práctica. De puesta a punto para el inicio del torneo con desamparados en Bahía Blanca o en Serri. El inicio de este derrotero para el equipo serrense. San Sirena, primera fecha recibe de San Juan y por eso la preparación. Testimonios. Baray y Antoro y Ezequiel Viola, ambos llegaron de Olimpo. Baray y Antoro, recomendado, nunca llegó a debutar porque está en plena pretemporada. Como llegó, se fue a San Sirena y Viola, después de su último paso por el árbol negro, también recaló en el equipo tripero. La verdad que muy contento, confiado ahí, metiéndole, trabajando y bueno, para estar disponible para el técnico cuando me necesite, sumar y tirar siempre el carro para adelante. Así que, contento con estar acá. Había estado en Olimpo, bueno, un mes y una semana trabajando. Por ahí llegué un poco duro, en el sentido de que no había hecho fútbol y demás, pero bueno, me sumé a los trabajos del profe. Con el correr de los días me voy sumando y bueno, contento, como te dije. Por ahí hablé con Marco ya cuando estaba en Olimpo. Y bueno, se vio todo bastante rápido, así que contento y traté de sumarme lo más rápido posible para estar a disposición del técnico. Estar más un lindo grupo, estamos conformando eso, tratar de estar unidos. Y bueno, como te dije antes, tirar el carro para adelante, y bueno, que eso es lo que nos va a llevar a lograr cosas importantes. Había tenido ofertas de San Juan, de Salta, y la verdad que este año preferí quedarme en Bahía con mi gente, con mi familia, y la verdad que estoy contento. Tengo experiencia en la categoría, pero a su vez nunca dejé de entrenar, siempre cultivé eso, el trabajo 100% y dejar todo en la semana. Y creo que eso es lo que nos va a dar rédito los días domingos.